Nación a San Jorge. Proteciéndome en todas las minas dores y aflicciones. Y Dios, con su adivina misericordia y grande poder, sella a mi defensor contra las maldades y persecuciones, dos de mis enemigos. Yo rezo a San Jorge, en nombre de Dios, extendémese a sus escudos y sus poderosas armas, defendiéndome con su fuerza y con su grandeza. Y que debaixo de las patas de su friginete, mis enemigos fiquen humildes y sumisos a vos. Así sella con el poder de Dios, de Jesús, y de la falange del Divino Espíritu Santo, San Jorge Rogai por Novi. Salve, salve, Caballero Guerrero. Salve, salve, San Jorge Protector.